Ven a ver como gane el juego El video Lo maté y luego agarré la pistola a la otra que tiene y maté a ese señor Chupa como lo maté Me caí por atrás y luego le hice pum y lo maté Hay otra, ¿verdad? Luego otra matada, agarré mucho y maté ¿Cuántos agarraste? Y luego le di con la pistola ¿Cuántos agarraste? No, no se me olvidó Entonces una y luego esta es la otra Estaba alguien ahí afuera Y no se dio cuenta que estaba ahí Y salí Y agarré la pistola y le di y lo maté Luego otra y otra y otra Lo maté desde ahí Y ahora sí Mira, chica Lo maté Lo maté Lo maté Ya está muerto y ahora, a ver, lo maté Y ya son seis matadas Agarré como once Y la lloré Ahí va otra mía Y la voy a matar Siete Y ahorita voy a matar a la otra señoría Estoy parado el mes Y pa, 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 muere, perro Ocho Y luego ha llevado tres minutos de espada Andera Agarraste Aparece ropa Lo maté Lo maté Y esa otra ¿Qué pistola es esa? Sniper Me lo maté Tengo diez Y se le volvió como más grande Ay, está ahí cuando gané el juego Era Era como me cago para así ¡Pum!